ALIERGIA ALIERGIA DEBE SER ALGO DE ALICORNIO ¡Ay, que pena! El brillo es realmente algo excelente Yo no haría eso Te dije Esa es la quinta cosa más extraña que he visto ¿Cómo lo puedo quitar? ¡Vamos! ¡Cuánto frío! ¡Ven! Debemos hacer algo para evitar que Twilight estornude magia. Lo siento. No pueden hacer nada. Don Orogele no dice que esto debe pasar solo. ¡Todos, cubranse! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo siento, Apples. ¡Te voy a bajar! ¿Qué fue lo que dijo? No lo sé. Ni siquiera yo hablo en ese idioma. ¡Esto es ridículo! ¡Tenemos que encontrar una cura! ¡No más debate! ¡Pinky Pai al rescate! ¡Entrega especial de Secura! Es lo que yo dije. En fin, Secura prometió que esta poción curará a Twilight. ¡Sí! ¿Funcionó? Solo que... Podría haber unos pequeñidos efectos secundarios. ¡No más debate!